La guitarra rica, buena guitarra Buena tierra, la guitarra rica, la guitarra Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde está la mujer? Ahí, ahí Y toquen a los hombres Así, así Y a dónde le gusta Ahí, ahí Y a dónde le gusta 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 Y a dónde le gusta